Venga más con mi papá, diga las palabras, diga las palabras, díganse pues, ah, díganse, no, papito lindo que hoy estoy cumpliendo, mañana día estoy cumpliendo 69 años, o sea que por un añito 70 ya, entonces yo a pesar que tengo toda edad me siento joven todavía, mientras que no me mira el espío, pero no, ya es justo que tenga arrugas en el rabo, y contenta con mi amosito todavía y en un mes, si Dios quiere, ya nos casamos, porque ese amor fue eterno, hasta que Diosito nos separe, hasta que Diosito nos pague los ojos casados, y siga deportando bien, que a mí me dicen, pobrecita, ¿cuántas cosas no te he casado? Besito, beso, beso, otra vez pero para la foto, beso para la foto, otra vez que no quedó la foto, pero quédense en ahí, un momentito, pero rápido, déjale, hágale, que se muere, ahora está para los ojos, quiero convencer, usted, ah, ahorita, ya me voit que me, ya me vio! ya me conscien, ya mecave! ya meən ya me avec ya meaju! ya mepeut기!